La 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 Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca Hoy día estoy haciendo un capítulo especial Porque hoy parte la temporada en muchas regiones de Chile Así que bueno, si tú eres un amigo de Argentina O de otro país Que a lo mejor no partió la temporada No importa, igual te saludo En Chile la temporada usualmente en todas las regiones Parte el segundo viernes de noviembre y termina el primer domingo de mayo Sin embargo en algunas regiones hay excepciones Por ejemplo en la región de los ríos La temporada parte en toda la región de los ríos El 9 de septiembre, viernes 9 de septiembre Con devolución obligatoria a la pesca Se debe devolver la trucha de manera obligatoria hasta el segundo viernes de noviembre Y a partir del segundo viernes de noviembre en adelante Se pueden mantener tres piezas Bueno, y depende un poco del curso de agua En el caso de la región de los lagos También parte el segundo viernes de noviembre En toda la región Sin embargo En algunas partes parte el segundo viernes de septiembre Como en el río Pueblo Con devolución obligatoria El río Mauyín Y me parece que Puyehwe El Lago Yanquíwe Tienen que revisar bien ahí Voy a dejar un link en la descripción del video A un Excel O a la página web mejor de Serna Pesca Para que chequen Pero básicamente Es más o menos así Se me queda en el tintero El río Dortén El río Dortén También parte por ahí No sé si el segundo viernes de noviembre De septiembre, perdón Adelantado O El 15 de septiembre Pero parte la temporada de pesca de salmones solamente Por lo tanto Si pescan truchas En el proceso de capturar un salmón También las deben devolver sanas y salvas Y solo pueden mantener tres O capturar tres por jornada de pesca A partir del segundo viernes de noviembre Personalmente Yo las devuelvo Lo otro quiero aprovechar De saludar A todos los clubes Que están participando En el primer Campeonato de Quinchilca De clubes Que va a ser Mañana sábado 10 de septiembre Así que un saludo A todos ustedes muchachos Y eso es básicamente Este video Sin embargo Quiero aprovechar No sé si se fijaron bien El inicio de este video Es un inicio distinto a los demás Todos los años Al inicio de la temporada Cambio la intro Y también cambio el final Para que me digan ¿Qué opinan? Yo particularmente Hoy día No estoy en Chile Este video obviamente lo hice antes Y en mi caso Voy a abrir temporada Donde se realizó el 38avo Como se diga Pero el 38 Campeonato Mundial de Pesca con Mosca Sucede que mi señora Va a representar a Chile En un campeonato mundial De ciclismo Obviamente la voy a acompañar Y justo va a ser En Trento Y por lo tanto Va a estar pescando Algunos ríos Que se pescaron En el mundial Para ver Cómo está mi pulso Porque todos los amigos Con que he hablado Que son del extranjero Normalmente mencionan Que la pesca En Europa Es mucho más difícil Obviamente Acá en el canal Van a salir esos videos Van a salir los videos De la temporada De inicio temprano Voy a tratar de estar En octubre En la situación de los ríos Voy a estar probando Equipos Vision Para que estén al tanto Van a estar probando También equipos Archive Así que Viene bastante interesante Esta temporada Entonces no me queda más Que invitarlos A que traten a los demás Como les gustaría Que los trataran ustedes Respetando el libre Albedrío Que nos fue obsequiado A lo mejor Muchos de ustedes No comparten Que la temporada Se inicie anticipadamente Y en ese caso Si no están de acuerdo Que sean consecuentes Y ustedes No vayan a pescar Y si es que incluso Tienen alguna Cosa de pesca No trabajen Hasta El segundo Vienes de noviembre O hasta Cuando que ustedes crean Que corresponde Ponerse a pescar Desde el punto de vista legal Se puede Es lo mismo Que si tú no eres O no estás de acuerdo Con el consumo De marihuana Hay una ley Que permite fumar Y por eso Tú vas a fumar Si no te gusta Entonces Sean consecuentes Por ahí Entiendan que Muchos dicen Esto es un negociado Yo les recuerdo Que deben ponerse En los pantalones De los demás Porque ese Negociado Muchas veces Significa el plato de comida En una familia O en más de una familia Boteros Operadores Tiendas Que vendan Artículos de pesca Etc Pero si todos Respetamos las leyes Y el datito Que les voy a dar A continuación Que a lo mejor No todos lo conocen Pero es importante Que lo conozcan Que es que A pesar de que Las fechas de veda Están dadas Porque las truchas Van a estar viendo Imágenes ahora Depositan Ovas O huevos En las camas De los ríos En la trucha Macho Los fertiliza Y esos huevos Luego Eclosionan Se transforman En pequeños pescaditos Que finalmente Terminan siendo La pesca Del futuro De nuestro hijo Nuestro nieto Y de nosotros mismos En 12 18 meses más 18 meses son Más o menos Lo que tarda Un pez En transformarse A una etapa Sexual adulta Es decir Que puede volver A reducirse Se los menciono Porque si es que Están pescando En estas zonas Y en estos ríos Y ven Las camas Que estoy mostrando acá Se les denomina Camas Porque Es el lugar Que prepara La trucha Para poner O opositar Y normalmente Lo que hace Con su aleta Trasera Limpia El fondo Del río Para que El lugar Donde va a opositar Este libre De arenita Este libre De algas Y sus huevos Pueden caber Entre medio De las piedrecillas Que hay ahí Normalmente Al mover la cola Se levanta polvo Se levanta tierra Se levanta sedimento Más delgado Y quedan piedrecitas Del tamaño Más grande Que una ova Para que las ovas Queden atrapadas Entre medio Ahí en el fondo Para que Cuando pase La hembra Los deposite Queden ahí Después el macho Los fertiliza Y ahí Estando en ese lugar Demoran Y se notan Porque la trucha Al hacer estas Incluso a veces Se deforman Unos pequeños orificios O hoyos Está más limpio Que el resto Del fondo del río Entonces es fácil De notar Tienen que estar atentos Para no pisarlos Porque los huevos Que están ahí Se demoran Entre 19 días En el caso De que la temperatura El agua ande Por los 15 grados Hasta 31 días En el caso Que la temperatura Del agua ande Por los 10 grados Y a eso Hay que sumarle Además Que cuando eclosiona Y se transforma En un pequeño levín Ese pequeño levín Se mantiene En ese lugar Por entre 14 A 21 días más Que es lo que se demora En consumir En un nombre Lo tengo anotado Por acá En consumir El saco vitelino Por lo tanto En promedio Son 50 días Si ven una cama De esas Tienen que calcular Que no pisarla En 50 días Y usualmente Cuando ya se pueden pisar Han pasado Todos 50 días Ya no se pueden distinguir Y cuando ya no se pueden distinguir O demente no las van a notar Y así Da lo mismo Si pasan por ahí o no Pero Vayan atentos Para que no las pisen Usualmente Son en lugares O se producen En lugares Que son de fácil Badeo Porque con corrientes Muy fuertes No las hacen Porque obviamente Tratan de evitar Que el agua Arrastre las ovacs Porque si las arrastra Cuando la deposita La trucha El macho No las puede fertilizar Entonces para que estén atentos A ese ratito No todos Lo tienen que saber No todos Lo tienen por qué saber Este cambio En las leyes No ha sido acompañado De una buena educación Y es lo que estoy haciendo yo Acá Tratando de transmitir Si tienes algún amigo Que no conoce de esto Por favor Comparte el video Me da lo mismo Si se suscribe o no Lo importante Es que sea capaz De identificar Estas camas Donde Las truchas Generan Un lugar Para ovopositar Y que El alevín El futuro alevín Primero la uva Después el futuro alevín Se mantienen ahí Y si tú los pisas Los matas Así que bueno Eso era amigos Es un poquito De educación Y la razón De por qué existen Las vedas Obviamente Está de más Pero lo voy a decir igual Cuando Capturen sus piezas Traten de no sacarlas Del agua El estrés Hace que muchas veces Tanto el Macho como la hembra Bote algo De semen O de huevos Mientras Menos lo manipulen Mejor Traten de minimizar La pelea Para que anden Con típet O líder O nylon Si es que no pescas Con mosca Un poquito más grueso Para que sea rápido Usen un chinguillo Sáquenle Sin sacar del agua El pez Y así Evitan Que se pierdan Huevos Y semen Y así Esos huevos Y esos semen Se mezclan El huevo Se fecunda Y unos meses Más adelante Ya van a ver Unos pececillos Así Y a los 6 O 8 meses Ya van a poder Ser Parte del disfrute De salir a vencer Espero que el video Les haya gustado Si les gustó Le dan un like Lo compartan Con sus amigos No olviden de suscribirse Al canal Y no se olviden De que Todos los sábados Publico video Mañana no es la excepción Y mañana Les puedo tirar El datito Que va a ser Sobre La caña Cortland Competition Series MK2 Más 13 Más 14 Más 17 Más 14 Más 14 Más 13 Más 14